He besado Tantos labios Pero todos Me saben Me saben a ti He sentido mil perfumes En el aire Pero todos Me huelen a ti He pasado por algún Que otro amase Pero todo Me lleva a ti No Y por más que yo he seguido Caminando De la mano Te llevo a ti Cuantas tristezas Y cuantas noches Yo te sufrí Y si no regresas Seguro y pronto Voy a morir Porque todavía me quedan tus besos Me quedan tus besos Se puede que el tiempo no puede parar No puede parar Porque todavía me quedan tus recuerdos Y tus esperanzas Cada día que pasa Yo te extraño más Nunca te voy a olvidar Yo te extraño más Yo te extraño más He besado tantos labios pero todos me saben, me saben a ti He sentido mil perfumes en el aire pero todos me huelen a ti He pasado por algún que otro romance pero todo me lleva a ti Y por más que yo he seguido caminando, de la mano te llevo a ti Cuantas tristezas y cuantas noches yo te sufrí Y si no regresas, seguro y pronto voy a morir Porque todavía me quedan tus besos, me quedan tus besos Se muere que el tiempo no puede parar, no puede parar Porque todavía quedan tus recuerdos, tus esperanzas Cada día que pasas yo te extraño más Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar